Hoy es el día de la marcha. Hablaremos con Pierre Unsaga. ¿Caminar? Caminar no está de más en el día de hoy, en Bogotá y en algunas ciudades del país. Caminar para decirle al presidente Petro que no está usted de acuerdo con las cosas que está haciendo en este primer mes y medio de su gobierno. ¡Caminar! No más. ¡Caminar! El presidente Petro dice dos cosas. Una, que quiere traer en todo el país su programa de jóvenes en paz. Lo puso en marcha en Bogotá. Consiguió mil jóvenes en Bogotá. No hizo nada. Y eso lo quiere llevar a todo el país. Y que se va o se fue de ejercicios espirituales con sus ministros. Los ejercicios espirituales son danos de San Ignacio de Loyola, presidente Petro con suyos. Muy grave la situación en Guayaquil, Ecuador. Una situación de inseguridad pavorosa. Muertos, ataques, atracos. Una situación gravísima se vive en Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, la ciudad importante del Ecuador junto a Quito. Guayaquil en la costa. Quito en la sierra. Estado de emergencia en toda la Florida. Decreta el gobernador. Todavía es muy pronto para dar órdenes de evacuación. Pero el gobernador ha dicho que hay que andar con máximo cuidado. Que la gente salga de sus casas, haga sus compras y se prepare porque puede haber varios días en los que los mercados no puedan atender. Se enfurece el huracán Ian en el Atlántico. Las próximas 24 horas van a ser definitivas para Cuba y también para la Florida. ¿Por dónde penetrará? Es bastante caprichoso. Parece que será al norte de la Florida. Penetrará los Estados Unidos. A Cuba sale, entra Cuba. Pobre Cuba, por Dios. Padeció un huracán recientemente en la parte sur. Ahora es a la parte norte. A Cuba sale, entra Cuba.